Me gusta tu cuello, fresh, tu pálido cuello, fresh. Tu cuello de cisne, fresh, escitameis manos, fresh. Un segundo frente me impulsa hacia ti, fresh, fresh. Un segundo frente me impulsa hacia ti, fresh, fresh. Vamo por las calles, fresh, copas hostilante, fresh. Proyecto Mil Sombras, fresh, y te busco a ti, fresh. Un segundo frente. Un segundo frente me impulsa hacia ti, fresh, fresh. Un segundo frente me impulsa hacia ti, fresh. Un segundo frente me impulsa hacia ti, fresh, fresh. Un segundo frente me impulsa hacia ti, fresh. Un segundo frente me impulsa hacia ti, fresh. Un segundo frente. 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 Un segundo frente.